Vamos a comenzar esta semana con el pie derecho haciendo mucha yoga, pero antes de que hagamos los ejercicios, quiero preguntarte, ¿Malú hace yoga? Porque si no conocen ayuda por expert, ayuda y por expert en yoga, la conocen por ser la tía del Pretty Boy, Dirty Boy. De Papi Juancho, ¿verdad? No, bueno, él sí, es un pro, ¿para qué? Les tengo que decir que es un pro. La respiración es la cosa más increíble que ustedes no saben, nos ayuda a salir de un problema, un ataque de pánico, a prepararnos para hacer unas buenas posturas de yoga. Entonces, bueno, ustedes se pueden, si están ahí paraditos, sentaditos, como estén o en la casa, pueden comenzar a respirar conscientemente, inhalando por la nariz y exhalando por la nariz. Con eso basta. Quédense en el momento presente, observen y inhalen, exhalen, ya saben, y se llevan esa respiración para todo el día. Listo, ya yo estoy entonces en posición y comenzamos con lo primero. Bueno, vamos a hacer, si todos los días de la vida hacemos esta posturita, que es un saludo al sol y la hacemos completa, no se alcanzan a imaginar los beneficios que esto trae. El yoga yo siempre digo que es para todos, es de cero a cien años, inhalamos, exhalamos, metemos la cabecita, grande, 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 inhalo, exhalo, llevo mi pierna atrás y al frente, y nos vamos a una de las cosas que más me encanta, es un guerrero, vamos a abrir grande, grande, esto nos ayuda mucho a abrir la cadera. Por ejemplo, las mujeres embarazadas deberían hacer yoga para tener un buen parto. Ah, Francisca, seguramente Francisca está prestando mucha atención que acaba de anunciar su bebé. Francisca, por favor, yoguita, con unas pocas poses, yo te puedo enseñar a la orden. Buenísimo, pues la próxima, entonces, Judy, tú y yo hacemos. ¿Cuántas veces a la semana deberíamos practicar yoga, Judy? Bueno, el yoga todos los días. La verdad, si quieres volverte una pro o tener muchos beneficios, más que pro, todos los días, pero exhalamos, recuerden, inhalar, exhalar. Pero para comenzar dos veces a la semana está perfecto. Y ya mencionaste que para las mujeres embarazadas es buenísimo, y me imagino que también hacerlo con los hijos también. Que es en una planchita, te estoy escuchando, planchita alta, pero les tengo que ir diciendo el abdomen contradido, la nalguita apretadita, y nos quedamos. Para los hijos, el yoga, uf, para los niños, ustedes no saben lo que eso trae para ellos, porque inconscientemente, vamos a doblar los pesitos ahí, y inconscientemente, estos niños van adquiriendo una capacidad y van convirtiendo el yoga como una herramienta. Entonces, yo siempre para los niños, hay que sabérselos enseñar, eso sí, porque los niños son un poco dispersos. Mira, para Francisca, esta pose que vamos a hacer es súper buena. Los niños son dispersos, pero si uno les enseña, como deben ser, ellos se conectan muy bien. Esta pose, Francisca, la haces todas las noches sin apoyar tu pancita, solamente abriendo la cadera, es increíble. Y regresamos, inhalando, exhalando. También puedes hacer esta, hagan ustedes esta, y nos quedamos. Vamos a los lados, inhalando, exhalando. El yoga lo pueden poner con la música, que sea que a ustedes les guste, que nos inspire. Yo muchas veces, regresamos, hago yoguita con reggaetón, la verdad me encanta, porque, bueno, disfruto, bailo un rato, me conecto, y hago que sea más ágil el ejercicio. Nos quedamos aquí. ¿Y cuántos minutos al día? Yo hago media hora cuando no tengo mucho tiempo. Una hora todos los días. Volvemos. Inhalo, exhalo. Otro de los beneficios, Judith, por supuesto, es el estiramiento, ¿verdad? Nos pone mucho más flexibles. Tu mente se esclarece, te vuelves un poco más tolerante. O sea, es que el yoga no es solo físico. El yoga trae muchísimos beneficios. Estas chicas apoyan aquí, y nos quedamos. Mano al frente, y esta atrás. Y nos quedamos. Los beneficios del yoga son incontables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!